Se preparan a pista auto 6902 y 99 Vamos a pedirles que se preparen ya a pista auto 6902 y 99 El llamado para el auto 6902 y 99 aquí a la entrada de pista Se preparan a pista 6902 y 99 Posteriormente seguimos con la categoría alta Se preparan en la categoría alta Posteriormente 95-11-01 95-11-01 se preparan a pista 6902 y 99 por favor El orden de la categoría alta Se va a tener mejor aquí ¡Sí, güey! ¡Me lo alcanzo! ¡Me lo alcanzo, güey! ¡Me lo alcanzo! ¡Me lo alcanzo! ¡Me lo alcanzo! ¡Me lo alcanzo! ¡No tienes la oportunidad! ¡Sí, güey! ¡Sí, güey! ¡Tecero a cuarto! Tercero puesto. A pista, auto 6902 y 99, auto 6902 y 90. Entra de a pista, por favor. Mira, en esa curva, mira que chingo de humo. Un reporte especial me dice que ya llegaron las cervezas. Ya llegaron las cervezas. Amigos, amigas, 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 amigas. Surpresa, ya llegaron las cervezas. Agüita que marea, ya están aquí las cervezas. Bien frías. Amigos, amigas, amigas, estamos aquí con las cervezas. Gracias. A la próxima. Muchas gracias, Gaby. Gracias.